de mañana Muy buenos días amables televidentes a Dios las gracias por la luz de este nuevo día que nos ayude a desenvolver en él al hacer nuestras tareas llevarlo siempre con nosotros yo soy Francis Rodríguez y agradezco a ustedes porque nos permiten cada mañana entrar a sus hogares a través de este su canal 10 de Telenor ya saben que estamos en las redes sociales en www.telenor.com.de hoy y contactan después que salimos de las casas a través del celular, tablet o en su oficina en su computador saludamos inmediatamente a Pulvio Ureña nuestro compañero que estaremos dos horas de 7 a 9 compartiendo noticias e información precisas y veraces Muy buenos días Francis, gracias a Dios por estas primeras horas de hoy jueves 2 de agosto del 2018 gracias en nombre de todo el equipo de mañana porque ustedes nos permiten compartir este contenido gracias a Telenor que nos une con todo el nordeste a través del canal 10 desde la provincia hermanas Mirabal la provincia de las heroínas hasta la provincia de Samaná la provincia del mármol las playas blancas y las ballenas jorobadas gracias también canal 14 que nos une con la novia del Atlántico Puerto Plata al 41 con la olímpica ciudad de la Vega y al 42 con Sánchez Ramírez la provincia de los metales preciosos gracias a Televiaducto Canal 17 que nos empalma con la provincia de los presidentes Espaillat Moca también al 46 que nos une a Santiago y toda la región la ciudad del monumento a los héroes de la restauración también al 1014 a través de Canaan en diferido a partir de las 11 de la mañana para todo Estados Unidos y para todo el mundo telenor.com.do un abrazo grande a todos los dominicanos que hacen honor a su terruño querido en otras latitudes del globo terráqueo con su trabajo honesto de inmediato compartir con ustedes el informe del tiempo que nos trae la Oficina Nacional de Metrología para el día de hoy de acuerdo a la Oficina Nacional de Metrología La Baguada que estaba incidiendo en los niveles altos de la tropósfera ya se encuentra en la zona oriental de Cuba pero deja tras sí un campo nuboso que puede provocar aguaceros moderados a ligeros en algunos puntos del país también una corriente de aire desde el este sur oeste está atrayendo un aire más seco lo que disminuye las posibilidades de lluvia no obstante los campos nubosos se presentan en algunas provincias que pueden producir aguaceros ráfagas de viento y tronadas y relámpagos especialmente en el Gran Santo Domingo San Cristóbal Monte Plata Monseñor Noel Sánchez Ramírez San Pedro de Macorís Elías Piña entre otras provincias Nuevamente Metrología por asunto de la época alerta sobre lo que es el calor mucha calor en el día de hoy no exponerse a los rayos del sol por tiempos prolongados en los horarios de 11 de la mañana a 4 de la tarde vestir ropa ligera preferiblemente de colores claros y también ingerir mucho líquidos a todas las personas que sufren también de problemas respiratorios a los niños a los ancianos tener cuidados con ellos mantenerlos resguardados de la intensa calor que va a ser hoy también ya se registraron calores por encima de los 40 grados en Dajabón y una sensación térmica cercana a los 48 grados así se puede sentir en algunos puntos del país también en el día de hoy estas son las condiciones del tiempo que nos van a regir de acuerdo a la Oficina Nacional de Meteorología ONAMED gracias Julio por tu informe del tiempo que tan necesario se hace para planificar este día y incluido el de mañana y el fin de semana hace ya un tiempo tenemos un eficiente servicio de meteorología en la República Dominicana decirte Francis que en California sigue el fuego wow está arrasando grandes extensiones de terrenos y el viento sigue cálido caliente y provocando mucho desplazamiento de personas algo similar ha pasado está pasando en Grecia si ha devastado tuvieron que refugiarse en el mar en las playas ha devastado una región costera y sobre todo eh la inclemencia señores Europa aumenta mucho más hay una una ola de calor que arropa Inglaterra toda Europa y también Japón tanto así que ha causado en esa zona por ejemplo en Japón cerca de 60 muertos ya y en Europa unos 40 es una ola de calor que ha registrado temperaturas récord también en Canadá temperaturas récord y nos preguntamos casualmente que ayer se celebraba el día de la tierra que está pasando el calentamiento global es una realidad nosotros tenemos 21% de oxígeno y tenemos 71% de nitrógeno el otro 1% de todos los gases y ese poquito de gas está influyendo en el calentamiento global porque nosotros lo estamos alterando bueno pero tenemos algo positivo y son los deportes los deportes un franco macorizano francis gana medalla de oro en judo marinson del orbe marinson del orbe ganó medalla de oro en judo que bien ahí tenemos al franco macorizano con su presea dorada aún ganando la medalla de oro ese muchacho como que quiere seguir peleando tremendo judoca tendrá su pase a otras competencias mayores y sabemos que pero que su esfuerzo primero y sobre todo el del ministerio de deporte y bueno bueno aquí yo he ido al campo de entrenamiento de judo y eso da pena francis eso da pena los muchachos que están entrenando judo igual que otras disciplinas atléticas quise ser sarcástico lo reconozco bueno pero la verdad es que en la planificación estatal no está verdaderamente una inversión en deporte que como se requiere o por lo menos mínimamente vimos el de enagua que vive hasta en una casita hasta de piso de tierra así vimos también otros si vive con mucha dignidad ha ganado esta medalla entonces aquí también nuestros atletas medinson del orbe medinson del orbe es un atleta entregado ganó medalla de oro por encima de méxico por encima de todos esos países que están compitiendo colombia venezuela que no es una competencia fácil y aquí 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 donde se entrena eso da lástima ahí hay poca adecuación para entrenar judo y también la la indumentaria la logística las atenciones a esos atletas de primer nivel peleando con la pobreza por eso son héroes señores le ganan al pleito a la pobreza ellos mismos se rescatan de lo que es la delincuencia de lo que es la falta de oportunidades y de trabajo le ganan a esas condiciones que se vive y también en su disciplina señores también ganan medalla ahora son ejemplos son ejemplos eso quiere decir que por el hecho que tenemos una vida una forma de vida modesta de de poca oportunidad económica no significa que el ser humano estará sometido indefectiblemente a vivir o permanecer inerte o así esas no son limitaciones para que él en el deporte el deporte que vemos por su físico por su entusiasmo ha decidido llevar en su vida y lo está haciendo con logros sin pensar en los límites que la vida en este momento le pudiera estar trastando y eso es bueno si lo más probable ahí tenemos a merinson de lorbe lo más probable señores es que estos jóvenes se vayan a delinquir o se desestimen de trabajar o de practicar alguna disciplina y cuando lo hacen y lo hacen de esta forma como lo ha hecho este joven franco macorizano merinson de lorbe es un digno ejemplo de la juventud del país lograr superarse bajo tantas limitaciones y tantas situaciones que nos tiene el sistema a todos y lograr superarse poner en alto la bandera dominicana poner en alto a san francisco de macoriz también con esta presea dorada que le entrega el país es digno de imitar a los demás jóvenes hay esperanza todavía todavía se puede creer en nuestros jóvenes hay esperanza que se puede superar también ahí tenemos un ejemplo en hora buena con esta medalla de oro para el país y para san francisco de macorizano que me dice a mi también que existe en la vida de este joven una madre y un padre que eso es importante la disciplina de hogar disciplina de hogar porque no es verdad que en la escuela por eso es que el profesor William Hernández decía que se empeña el sistema en convertir a los maestros en unos niñeros o en unos nanos porque las nanas tienen la responsabilidad de guiar a esos niños que tienen la oportunidad en su familia de tenerle a un tutor Francis ese es el ministro de deporte que está con él así si es bueno así si es bueno tirarse una foto por eso que hay que decirlo y gracias al ministerio de deporte que es el que está haciendo todo este esfuerzo no me tomen bueno un poco sarcástico ciertamente como sarcástico también aparte de esta buena noticia nos resalta a la a la vista y al entendimiento y creo que el gobierno nos nos desestima o como que nos toma como tonto al país en una portada que veo yo hoy en el listín diario y quiero antes que tú digas eso Francis tal vez producción nos tiene la carrera de los 400 metros ah bueno seguimos en deporte vamos a ver los 400 metros planos que lo dejamos para después de que tiene Luisín que ganó en medalla de oro también Luguerín Luguerín es que se llama Luguerín Santos 400 metros planos que la presentan ahí corriéndola que es medalla de oro olímpico si que es medalla de oro olímpico dominicano dominicano y que gracias a de monteplata y gracias a a todo el esfuerzo que el gobierno dominicano ha empleado decidió radicarse fuera del país para poder llevar su carrera oiganme que bonito claro claro vivía ni siquiera tú sabes que es lo que piden esos atletas cuando ganan medalla de oro una casa vive en Cicne una casa para su mamá se quedó donde compitió una casa para su mamá es lo que piden una casa para poder vivir porque ni siquiera eso es decir tú te acuerdas de Luis Pied como vivía así así son la mayoría atleta de alto rendimiento que también no se le dan las atenciones necesarias pero el gobierno el estado dominicano debe sentir pesar que muestre al ministro levantando la mano participando y saber nosotros que tú pides la carrera de ahí está la carrera ahí está la carrera que vamos a ver como este joven dominicano que ya es medalla de oro olímpico ante gana entonces los 400 metros planos la verdad que que es una gacela míralo ahí donde viene es una gacela hay que ver el de pantalón rojo intenso hay que ver como le llevaban la delantera si él estaba en cuarta posición y él y él y él tranquilamente pues mantenía la 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 posición y luego ya en el último tramo no hay quien lo alcance le sacó cuerpo por debajo implantó récord implantó récord rompió su récord personal es importante esta llamada que vamos a recibir en medio de esta presentación del momento en que Lugerín Santos atleta dominicano gana en los 400 metros planos y tenemos en la línea telefónica precisamente desde el lugar donde se encuentran nuestros atletas al viceministro de deporte Emanuel Trinidad buenos días profesor como se siente muy buenos días Francis muy buenos días a todos ustedes de allá San Francisco de Amacorí desde aquí desde Maraquilla Colombia estoy en contacto con ustedes para responder las inquietudes que puedan tener en relación a lo que es nuestra participación en estos centros los Juegos Centroamericanos del Caribe que se celebran en esta ciudad profesor Trinidad estamos en estos momentos comentando que un franco macorizano ganó medalla de oro en judo Merinson del Orbe ¿cómo le ha ido a la delegación en general? bueno en sentido general nuestra participación ha sido exitosa hemos dado las expectativas que se hubiera creado con nosotros ya que nos vamos a pasar desde los americanos del Caribe que se celebraron en veracruz en el futuro nosotros tuvimos 20 medallas de oro y 77 en total en este momento ya hemos tenido ya tenemos 100 medallas incluyendo 24 de oro lo cual nos coloca un solo quinto lugar apenas solamente por debajo de México Colombia Cuba y Venezuela lo cual significa que el deporte dominicano realmente avance y se consolida en los países de la área con mayor nivel técnico en este tipo de disciplina yo entiendo que el esfuerzo que se ha hecho el acompañamiento que han hecho la federación deportiva el sector privado a través del ejército y el sector oficial donde han hecho un acuerdo en línea de acompañar a nuestros atletas por diferentes eventos deportivos y efectivamente ese apoyo se reflejó no solamente en este momento sino que hace alrededor de dos años nuestros atletas vienen haciendo más entrenamiento en los diferentes lugares que le han correspondido a competir y yo creo que ese esfuerzo ese acompañamiento que se inició en los Juegos Bolivarianos que se le daban efectivamente también aquí en Colombia es lo que han hecho de que nosotros superamos con creces la medalla que tuvimos en Veracruz en los centros americanos deportivos deportados en una pregunta ya en esta etapa de los centros americanos hacia donde entonces se dirigen las atenciones en una próxima ¿cuáles serían los próximos encuentros deportivos para nuestros atletas? Bueno los que clasificaron que fue una gran parte van a Perú en el año próximo donde se van a hacer de verdad los Juegos Panamericanos y los que clasifiquen de ahí entonces nuestra meta final sería Tokio 2020 que gana la favor de Olimpiada que de nuevo esperamos que se torne el Nino Nacional Dominicano para la gloria de la República Dominicana el Estado Dominicano en ese sentido teniendo estos resultados y hemos visto que la inversión estatal en cierto modo ha sido un tanto un poco tímida usted entiende que el Estado Dominicano debiera de invertir más en los deportes y sobre todo apoyar esta etapa que ha superado la República Dominicana por ahora tenemos instrucciones del señor Presidente Danilo Mejina de que entiende que la materia prima del deporte dominicano debe ser atleta por eso ahora nuestros atletas que han competido y han ganado medallas de oro van a tener una compensación mensual de 20 mil pesos y apenas ganaban 5 porque han ganado medallas de plata tendrán 15 y los que han ganado medallas de oro tendrán 10 mil apenas el que más ganaba en el programa del panel en el cual dirigimos eran los atletas medallistas de oro que apenas ganaban 20 mil pesos en este estado ya van a ganar 20 mil los que han ganado medallas de oro en estos los centroamericanos y los que ganan medallas de oro en los panamericanos del Perú de 2019 van a ganar 20 mil 30 mil los que ganan oro 35 mil oro 25 mil 30 mil plata y 25 mil bronce lo cual significa de que el estado dominicano ha tenido siempre pendiente el esfuerzo relacionado con atletas profesor los 100 medallistas que hemos tenido en estos centroamericanos van a tener también una compensación especial que van desde medalla de oro de 100 mil pesos los que han ganado medallas de bronce 50 mil y nosotros han ganado 25 mil profesor que darán alguna bonificación nuestros entrenadores que son partes esenciales para que nuestros atletas tengan el rendimiento que han tenido hoy en día profesor estos atletas de alto rendimiento todos los que participan no solamente los que ganan medallas de oro hay un plan real de poderle cambiar sus condiciones de vida que tengan por lo menos una casa su familia y que puedan asegurar sus estudios bueno primero a través del paño y sus estudios están asegurados y el Creso también por ejemplo de donde que lo tenemos allá el primer de Giro de Juno es que está radicado en España donde el Creso le ofrece a través de nosotros tienen una beca y el Creso que es creando sueños olímpicos creados por el sector empresarial por un chile le da una compensación de 500 dólares mensuales y nosotros le damos una compensación de 20 mil es decir nuestro atleta de alto rendimiento tiene el acompañamiento del sector privado y del sector oficial para que sigan trabajando y que sigan cosechando eso no es el atleta de alto rendimiento que no sea becado nosotros nosotros tenemos en el programa 523 atletas entre los que son atletas de alto nivel y también atletas que van en desarrollo porque también tenemos que ir preparando el reveo y también tenemos una caroada de atletas que tenemos en el programa en procura de que sean estos los que puedan sustituir a los atletas que tenemos hoy en día brillando en playas extranjeras es decir que según oigo este joven es becado está estudiando está estudiando en España sí pero eso es interesante en España cierro su práctica y recibe y esto por parte del creste y por parte de nosotros ahora va a recibir 20 mil pesos mensuales para que se mantenga su estudio y su práctica deportiva excelente eso sirve de motivación a muchos jóvenes nos da mucha alegría que estas declaraciones que usted nos da y que pone en contexto al pueblo franco macorizano la región del nordeste y su participación por allá acompañando a los atletas en este en este certamen deportivo esperamos éxito y que cuando concluyen esta esta actividad la competencia prácticamente termina en la noche ya mañana en la mañana hay una competencia que quedan pero las medallas que tenemos ya son suficientes para consolidarnos en el quinto lugar Guatemala y Cuba tendrían que llenarnos por encima de 8 medallas de oro para estar por encima y ya no hay competencia que pueda alcanzar muy bien pues gracias por por su atención a través de la línea telefónica era Emanuel Trinidad que está en Colombia acompañando a los atletas en representación del estado dominicano junto al ministro de deporte gracias por su atención repito ahí está Francia y ahí está el medallero como el medallero la pizarra de medalla república dominicana en el quinto lugar donde aparecen las diferentes medallas que hasta ahora nosotros tenemos si ya ya eso ha cambiado un poco ya estamos por encima de la cien pero está interesante ratifica la presencia dominicana en los ruegos centroamericanos y los datos que da Emanuel están por encima de lo que se había logrado antes si los datos que da Emanuel son nos satisfizo escucharlo y que pero válgame la aclaración este joven es un joven universitario que cursa una al parecer una maestría en España que ha continuado por allá su práctica su práctica y nos da una medalla de oro en judo es franco macorizano Merinson de Lorbe correcto en hora buena ya estaremos dándole seguimiento a su carrera a la carrera de los demás y poner en en espera el cumplimiento por parte del Estado de todo eso que no ha dicho Emanuel Trinidad que el Estado ya está tiene previsto hacer con los medallistas y con todos en general y que sobre todo mencionó algo interesante que es importante no solamente el atleta el instructor Fulvio el instructor eso es importante bueno así iniciamos de mañana con cosa positiva resaltando el valor de nuestros atletas en medalleos en los Juegos Centroamericanos del Caribe manténgase ahí en breve volvemos hay más contenido en de mañana una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país la exclusión se transformó en justicia social los privilegios en derechos para todos mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida sus padres ahorran dinero en uniformes libros y comida con las nuevas estancias infantiles los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención mientras las madres pueden trabajar o seguir o seguir con sus estudios con Quisqueya aprende contigo más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios revolución educativa el gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro ministerio de educación gobierno de la república dominicana atención San Francisco y todo el nordeste óptica máxima visión con un personal altamente capacitado aquí los recibimos como usted se merece con alto sentido de servicio con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas encuéntrelas aquí además monturas económicas en pastas y metal y al estilo que te queda bien además nuestro personal médico con un perfecto manejo en equipos de última generación con las visitas de médicos cubanos cada 15 días estamos ubicados en la calle castillo esquina la cruz frente al supermercado gran porvenir haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-7675 óptica máxima visión óptica máxima visión salud visual avanzada síganos en nuestras redes sociales óptica máxima visión llegó la gran oferta para papá en gols jean express si todavía no perteneces a nuestra gran familia esta es tu oportunidad inscríbete por tan solo mil pesos y el primer mes totalmente gratis ven y disfruta de un gimnasio completo con máquinas nuevas de última generación y sé parte de nuestra gran familia gols jean express en el segundo nivel de supermercado por venir oferta válida hasta el 4 de agosto las primeras 50 inscripciones recibirán una gorra gratis en agua randy interpretamos cada emoción de nuestro pueblo porque en cada temporada damos lo mejor de nosotros ya sea en nuestras pasiones por el deporte amor por el trabajo y orgullosos de la generosidad de las entrañas de nuestra tierra por eso ponemos a tu disposición agua limpia y pura tratada con los más sofisticados equipos en moderna planta de tratamiento ahora presentando nuestro nuevo galón que conserve el producto aún más saludable porque estamos comprometidos con preservar el medio ambiente garantizando así el futuro de las nuevas generaciones porque en agua randy somos el pueblo 809-290-3236 agua randy light la número uno en calidad supermercado al manzar comprometido con el desarrollo educativo de su pueblo ofrece un gran cargamento de útiles escolares a precios de feria cuadernos lápices mochilas uniformes zapatos y todos los utensilios para que no tengas que salir de las guaranas tenemos los útiles con los personajes preferidos para las niñas y para los niños supermercado al manzar comprometidos con la educación calle principal número 34a las guaranas gracias por estar ahí con nosotros en quien de mañana canal 10 de telenor agradecido de todas las personas que siempre nos ven en las calles en los centros comerciales donde nos encontramos y de una forma espontánea personas que dicen ver nuestro programa y que lo tienen como el programa número uno y antes de darle la entrada a las noticias vamos a saludar a nuestra compañera Raquel que se integra al set buenos días buenos días hermanos muy buenos días Raquel muy buenos días en FF le puedo decir FF Francis ah buenos días amables televidentes gracias por estar aquí con nosotros en este 2 de agosto día de San Eusebio de Bercelí así que a todos los Eusebio que son muchísimos en el mundo bendiciones hay mucho hay mucho en su día aquí estamos bajo el poder de Dios gracias a ustedes por recibirnos en sus hogares un placer compartir con ustedes estas horas saludamos a Vladimir Paula que está listo pero antes vamos a leer este mensaje de WhatsApp recuerda que tuvimos San Manuel Trinidad en la línea telefónica desde Barranquilla Colombia nos dio unos detalles importantes sumamente a la vez nos pone nos da esperanza y ahí hay un amable televidente que quiso opinar en el WhatsApp el número es el que termina en 3943 dice buenos días así si es bueno cuando ganan las medallas pero a los judokas no los apoyan un judo un judoji cuesta 5 mil 5 mil pesos y la federación no se los facilita a los jóvenes que practican judo en San Francisco de Macorís no hay entrenadores de judo los que habían se quedaron en Estados Unidos el judo tiene poca ayuda en San Francisco de Macorís ahí está el mensaje criticando de que así si es bueno ahora salir al frente después de nuestros atletas conseguir las medallas de oro bueno yo fui a donde se trena óyeme no no aquí no hay una infraestructura es en pobreza total simplemente ahí es la práctica de judo tú ves el abandono y nada más pero no existe un bueno que contrasta con los detalles que nos diera nuestro querido amigo Emanuel Trinidad mientras le cuestionábamos acerca de todo lo que piensa y cómo se va a desarrollar a partir de ahora el deporte en la República Dominicana y puso unos datos interesantísimos ya se escucha la música la música de las noticias con Vladimir Paula muy buenos días Vladimir hola que tal hermanos hola Francis hola buenos días bendiciones y Raquel igual para ti hola hola hermano que tal bien Raquel Julio aquí estoy desesperado esperándote ahí vamos hermano tranquilo no te desespere que inmediatamente te digo Julio en el ámbito internacional que prohíben el uso de las bolsas plásticas en Chile así que el gobierno chileno prohibió el uso de bolsas plásticas en todo Chile esto como medida de preservación del medio ambiente ya que aseguran que las bolsas son imposibles de recuperar la prohibición de las bolsas plásticas deberá o debería ser promulgada en los próximos días por el presidente Sebastián Piñera escuchemos yo mismo tendría que haber venido con mi bolsa a comprarme a traerla las tenemos en el auto pero las trajimos en este momento pero es un proceso que tiene que ir cambiando para todos nosotros más que pensar en cambiar e invertir de otra manera en términos de buscar otros plásticos el mundo del plástico se acabó es imposible recuperar una bolsa plástica terminan hoy día en el mar terminan flotando por décadas terminan en las costas también nos pasa en el desierto están las declaraciones por parte de esta situación por allá en Chile en el ámbito nacional el ministro de medio ambiente dice multarán personas que arrojen basura en ríos playas y carreteras escuchemos a Ángel Esteves ministro de medio ambiente adelante es un problema que está impactando al mundo y recientemente conocemos de los informes que hay de que está llegando más de 8 millones de toneladas de plástico a los océanos y esos plásticos son lanzados por los ciudadanos dominicanos ahora no podemos decir que culpa y culpar solamente a los ciudadanos dominicanos hay que entender que hace falta un proyecto de educación y reorientación realmente comenzar la educación desde las escuelas es un proyecto pensando en el futuro de la República Dominicana toda esta cosa que se están haciendo se van a ver y el país lo van a ver y las nuevas generaciones lo van a ver Están las declaraciones ¿verdad? Miren rectora de la de la universidad se queja del déficit mensual de esa alta casa de estudio veamos y escuchemos a Emma Polanco adelante El déficit de nómina en el solo de nómina nosotros en estos momentos tenemos 77 millones mensuales cada mes hasta 13 meses porque usted sabe que nosotros tenemos también el mes de diciembre que es doble porque hay que pagar el salario número 13 Miren señores revuelo ante la solicitud de Hipólito Mejía a Leonel Fernández sobre los fondos de Funglode el expresidente Hipólito solicitó al también expresidente Leonel Fernández que aclare de donde los fondos que recibe la fundación Funglode Fundación Global Democracia y Desarrollo que dirige políticos de diferentes partidos reaccionaron al respecto veamos esto forma parte del plan de descrédito contra el expresidente hace mucho tiempo el partido cuando éramos PRD anteriormente e incluso se dieron unos cheques de Baninter con respecto a la fundación y no se quedó claro eso yo creo que una persona que quiere ser presidente tiene ese transparente está en primer lugar en las encuestas a Leonel le van a tirar con mira telescópica con el fin de reducirlo no van a poder reducirlo todo lo que sea llamar a la transparencia es necesario y es obligatorio bueno señores ahí está golpean mujer acusada de matar hijo a golpes en la vega vecinos agreden a una mujer en la vega quien supuestamente miren esto señores propinó una golpiza a su hijo de dos años de edad el infante falleció supuestamente producto de los golpes la madre del menor ha sido identificada como Celeste Altagracia Rodríguez fuentes aseguran que la madre aún no ha sido detenida vemos el momento vamos a escuchar audio ambiental adelante increíble señores se dice que esa madre ultimó a ese niño a golpes a su propio hijo en la vega miren inicia la instalación del sistema de drenaje en la urbanización Campos Fernández aquí en San Francisco de Macorís la alcaldía municipal ahí está inicia esos trabajos y vamos a escuchar entonces las declaraciones del ingeniero Martín Arias adelante bueno se está realizando un trabajo de solución pluvial no solamente a Campos Fernández sino a todas las otras urbanizaciones que están en las afueras de la salida de Santo Domingo entiéndase lo que es la Orel 2 entiéndase también la Orel 1 así como también las urbanizaciones que están en proyecto detrás de ella el objetivo es resolver el problema por completo para eso estamos colocando un colector de evacuación pluvial que va a conectar esas urbanizaciones con un punto bajo que logramos en la ciudad que está en el perímetro de lo que es la zona franca de San Francisco de Macorís pudimos encontrar ahí un punto dependiente lo suficientemente adecuado para lograr este objetivo interesantísimo en beneficio de Campos Fernández y otras zonas aledañas miren hombre denuncia que la DGC tiene la motocicleta de su hijo retenida desde hace un mes Marcelino López es el denunciante escuchemos el hijo mío yo estaba trabajando entonces yo salí hoy a hacer la deligencia nosotros somos operadores de equipo pesado ese muchacho sacó ese motor fiao y lo ha estado pagando entonces él venía saliendo de mi casa que la esposa mía lo mandó a comprar agua el colmado cuando salió ahí mismo frente a la iglesia ellos estaban con la redada lo pararon le quitaron el motor lo subieron a la guagua él dijo denme un chancecito para ir a mi casa a buscar los papeles que yo vivo ahí mismo entonces cuando venimos aquí a buscar el motor lo tienen en otro lado dicen que fue que lo agarraron por carrera ellos lo tienen preso ellos me dicen eso tiene un mes y 15 días ya ese motor para allá no se lo quieren entregar tengo los documentos todo el día yo lo que voy a hacer es que le voy a dejar estos papeles aquí a la policía para que ellos sean responsables y me le entreguen el motor al muchacho de no yo voy a hacer una demanda de lo contrario bueno señores ahí está miren golpean joven y lo despojan de una motocicleta aquí en San Francisco de Macorís Juan María Rodríguez herido a palos a botellazo y le llevaron su motocicleta ahí está desde su lecho en el San Vicente escuchemos a su tía adelante y le dijeron que le hubiera hablado mal y él no le hubiera hablado mal nunca porque él no abrió la boca me dijo ella a mí y que era un tigre por quitarle el motor a lo cual el motor sí ellos se llevaron el motor y el que se robó el motor se mató en ese mismo día en la cabeza a palos a palos a pedrada y que le cayeron también le le dieron botellazo eso fue para quitarle el motor desde su lecho en el San Vicente de Paul Juan María Rodríguez señores increíble la policía y la fiscalía en operativo realizan máquinas recuperan o incaucan máquinas tragamonedas en dos colmadones por allá en Cenoví ahí están las máquinas tragamonedas que fueron incautadas por esas instituciones de la ley han informado que en lo adelante continuarán los operativos para incautar esas máquinas que estén instaladas de manera ilegal así que ahí está parte del resultado de ese operativo en Cenoví en dos colmadones el director de Ornato dice que despidirá a obreros que no laboran escuchemos a Julio César Lizardo adelante quedan 17 cheques ahora mismo que hasta ahora no han venido a cobrar nosotros estamos pagando cada persona que se le va a pagar tiene que estar en la presencia de nosotros que es el director y su capataz inmediato si su capataz no está aunque yo lo reconozca no se le está pagando hasta que el capataz venga y me informe que él está haciendo un trabajo de manera correcta y que está haciendo su trabajo diario como lo establece el reglamento de nosotros y los horarios pertinentes vuelvo y repito no vamos a tener personas que no tengan una función definida en el departamento ahí está la advertencia formulada por el director de Ornato y Limpieza en el ayuntamiento de esta ciudad señores vamos a ver este video de algo que ocurrió en la tarde de ayer en el parque Duarte aquí en San Francisco de Macorís cuando un enajenado se enfrenta con los controversiales Poli San Francisco increíble señores un video que fue colgado ahí está miren esto cuando ocurre en el en pleno parque Duarte escuchemos audio ambiental adelante vemos las imágenes repito de lo acontecido en el parque Duarte aquí en San Francisco de Macorís el momento en que los Poli San Francisco tratan de someter a la obediencia a ese joven enajenado mental se ve el momento cuando el Poli San Francisco con la intención verdad de por lo menos ahuyentarlo y le arrebata le quita la macana y miren los golpes que le propina al Poli San Francisco así que esto es muy preocupante muchos han colgado este video y quizás se han burlado o han cogido esto a chercha pero no es así esto es preocupante y las autoridades competentes deben de prestarle atención a personas como esa que andan en la calle miren ese Poli San Francisco pudo morir le pudo dar un golpe en la cabeza mortal terrible eso ocurrió en el parque Duarte aquí en esta ciudad el agua número uno en consumo de todos los nordestanos es agua randilay 100% purificada con sistema osmosis tan dominicanas como tú agua randilay agua randilay 100% purificada llámenos al teléfono que aparece en pantalla la número uno hermanos Francis Julio Raquel ya terminé gracias Vladimir gracias por este importante bloque de informaciones interesantes sobre todo es que la le repartió palo a los Poli a los Poli San Francisco es que los Poli San Francisco o la dirección de esa unidad no está entendiendo que sus funciones no van más allá que la simple vigilancia social y poner en condiciones al ayuntamiento de vigilar a venduteros a vagos que están en los alrededores que no trabajan que no tienen esperanza que esto y a estos enajenados mentales o a personas que tienen impedimento físico tienen que saber cómo tratarlo pero este le salió repondón y en el día de ayer yo mismo fui testigo de una persecución de un Poli San Francisco como le están oí que le dicen y yo me sorprendí porque veo estos dos hombres un haitiano que vende útiles o vende accesorios de celulares el pobre haitiano adelante corriendo y un individuo atrás y yo lo estoy tratando de identificar porque tenía una camiseta azul a ver si era la dirección general de migración que es la que tiene competencia para perseguir ahora ciertamente que el ayuntamiento tiene que regular las calles y sería interesante que se tenga a bien de tener una orden ejecutiva donde el alcalde indica que tomará medidas sobre este tipo de situación pero debe hacerlo bajo el amparo de la ley para evitar cuestionamiento y evitar excesos excesos que intentaron hacerlo con el el enajenado mental y este les repartió palos entonces se van a poner una posición ahora que la sociedad o quien lo ve le van a tener respeto a la unidad de 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 vigilancia social que es lo que apenas puede tener porque no pueden usar armas de fuego no deben aunque la tienen me dicen no pueden tampoco sugestionar a nadie con un arma como lo hace un policía que si tiene autoridad en esa materia pero ni el policía puede desenfundar su arma para todo persuade trata de convencer y de forma pacífica lograr los objetivos deben ser preparados buscar la medida con salud pública que hay especialistas médicos que lo pueden hacer tienen una unidad de salud mental en cada uno de los hospitales hay centros especializados para ellos lo que indica muy claro es que la poli no están preparadas para enfrentar esas situaciones de esas personas que viven ahí permanentemente porque lo tienen como recurrente son asidos en el parque duarte ese se hace llamar jesucristo 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 y quería la intención era sacarlo porque andaba sin camiseta andaba sin desnudo tiene un buen mensaje yo le fui a regalar camisas yo no necesito eso porque eso es material lo más importante es el alma es llegar al cielo excelente un mensaje si ojalá y le escuchen esa parte si no quiso la camisa en el video el video comienza cuando el poli le manda un palo y le arremete yo no sé que pasó minutos antes que le habrá dicho esta persona al poli para que él intentara arremeter a golpes y recibió él entonces más golpes porque reaccionó es que violencia trae violencia indiscutiblemente entonces a quien se le supone inteligencia es al poli porque la otra persona tiene problemas mentales indudablemente entonces deben actuar con inteligencia y no solo ahí yo al final viene y se le acercan otros a ayudarlo pero indiscutiblemente que uno solo no podía enfrentarlo y deben utilizar estrategias para eso debilidades que muestran no solo la poli san francisco sino la propia policía nacional que hoy día en tiempo de vacaciones tratamos el tema de las macanas que ha sido implementada hoy en el día de hoy dos de material de madera y una de esas flexibles de metal que están utilizando que son preferibles una y mil veces a que saquen su arma de fuego y actúen y de una vez le tiren a la cabeza y digan que se le escapó un disparo pero en la cabeza se le están escapando muchos disparos últimamente a la policía nacional entonces deben ser preparados psicológicamente primero para enfrentar estas situaciones y luego con todas las herramientas necesarias para doblegar a una persona que ninguna parte del mundo una persona que remete contra la autoridad contra la ley actúa de esa forma entonces hay que prepararlo mejor aparte de que tengan un buen salario la ejecución vuelvo y repito tiene que estar acompañada de un verdadero plan y como le dije yo al alcalde aquí el día que nos visitó el martes ¿por qué usted no ha utilizado mecanismos de información que teniendo un cubículo o una oficina de información de prensa transmitir tan sencillo a partir de la fecha tal el ayuntamiento por orden ejecutiva número tal del alcalde de la ciudad llevará a cabo la limpieza de la ciudad en estas áreas es decir hacerlo en el modo adecuado que la ley indica y así tendremos una alcaldía óyeme que yo ataco pero doy consejo porque no es verdad que nosotros nos interese destruir moral ni entidad jamás porque es que si fracasa la gestión estaremos cuatro años de atraso más no porque eso no es para eso aunque yo no votara no interese otro en la de superar estos males tenemos una llamada vamos a recibirlo buenos días buenos días si buen día con quien hablamos yo le estoy llamando debe de ser un muchacho que está en el parque que hizo ese de salve ese de los pensionados del mismo ayuntamiento que cuando se da droga le cae que le den su prestación y eso es lo que está pasando ese loco es del ayuntamiento empleado era entonces cada vez que vaya le entra a pagar ese chamato saca la rata para que le den su dinero y no se lo va eso es lo que está pasando buen día ya buen día gracias gracias bueno en una ocasión en una ocasión en una ocasión en una ocasión yo lo encontré a él Francis en una ocasión yo lo encontré a él porque yo hablo con él cuando yo lo veo y le doy comida y cuando yo estoy hablando con él me dice ayúdame a conseguir la prestación en el ayuntamiento pues no están mira así tranquilito yo tengo ahí cuarto mismo ahí adentro lo tengo y lo voy a buscar están ahí adentro y ahí se distorsionó pero él tiene dentro de su consciente que él trabajaba lo que veo bastante mal es recibirlo a golpes cada vez que va según el amable televidente para hacer nada pero un familiar si prestó servicio y quedó evidencia yo he tratado de buscar a un familiar a través del medio entonces es pedirle a sus familiares quien lo conoce que le indique a los familiares que se acerquen a la alcaldía que procuren buscarle una salida hay una vía y quizás los familiares se empeñen y el propio alcalde decida resolver este caso que ya que tiene esa condición de asistencia social en el pasado o de o de prestaciones laborales del pasado porque tuvo una función antes de ser así porque parece que él era normal y con el tiempo se deterioró la misma droga señores no está arrebatando la juventud esperamos que esto no sea un un hecho cotidiano y vuelvo y repito a la alcaldía que atienda los mecanismos que tiene en sus manos pero de forma legal para hacer acciones en favor de la sociedad no suena tanto por tema negativo es de que a cada momento por otra parte saludo lo que está haciendo la nueva rectora de la universidad de santo domingo revisando las nóminas pidiendo auditorías haciendo correctivos en gastos que estaban descontrolados en la universidad y que siga revisando que de acuerdo a los informes que ella lo conoce hay muchas cosas ahí que hay que continuar haciendo la profiláxia recuerde que la universidad es el foro de república dominicana de todo nuestro pueblo debe ser ejemplo y que bueno que la rectora está en esos afanes la doctora en mapolanco tiene buenas intenciones pero así lo hacen todos los rectores hermano cuando llegan hacen lo mismo el mismo proceso vamos a confiar vamos a confiar exacto vamos a depositar la confianza en ella es la primera rectora es es un privilegio un orgullo la primera mujer rectora pero yo le estoy tomando la palabra que nos dijera aquí el nuevo director del recinto San Francisco nuestro buen amigo profesor maestro Miguel Medina de que él se resiste a tener o se resiste a aceptar que la UAS sea el reflejo de la sociedad con las prácticas que por años tienen los políticos de que cuando llega uno hace una barrida y que cuando llega ese uno los compromisos los tengan que resalcir o pagar con puestos y para ello tengan que llevarse a personas que estén trabajando que son técnicos reconocidos y que tengan la calidad de empleado si lo hacen así profesor Medina tiraría sus palabras por el suelo y pondrían entre dichos sus condiciones que para mí soy de los defensores suyos cuidado con esa circular 23 23 porque están trabajando con una retroactividad de enero a julio usted llegó ahora y hacerlo así la casa de altos estudios que es la UAS que responde a la sociedad se estaría convirtiendo en verdugo y en más de lo mismo ese es mi mensaje tenemos otro contacto buenos días carajo la política y las malas prácticas quererla llevar a la universidad buenos días hola hola ¿con quién hablamos? con Octavio Octavio un saludo especial para los tres gracias igual para ti buenos días discúlpame que me atrapaste dando esta declaración muchas gracias señor Octavio ayer cuando va a estar en el programa ajá él decía que era especulante queriendo decir como que el france es un especulador de la cosa de la cosa de la cosa de la cosa se lo preguntamos él no dijo que no está bien para ti no para ti no así no pero como él tiene la cabeza es muy poco lo que le cabe no 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 Octavio tampoco así tampoco así no podemos hacerlo personal no con respeto a la autoridad un abrazo él es el alcalde y respetamos y gracias porque las consideraciones ciertamente que para el programa le permitimos no se puede al título a lo personal no se puede atacar si a la condición y a lo que dijo ciertamente no no nos puede de agrado escuchar de especular porque vino con una actitud de aclarar mira que lo que pasa es que normalmente le dicen a las autoridades fulano te está acabando pero no escucharon la grabación y aquí los programas todos se graban usted puede pedirlo cuando usted quiera venga acá a las autoridades o entren a YouTube a la cuenta de YouTube que de Telenor encuentra la lista de mañana encontrará todos los programas si aquello primero antes de crearse prejuicios si el alcalde hubiese tenido un poquito que tiene todo el acceso aquí porque parte de Telenor no hubiese actualizado ese término porque pone entredicho nuestras condiciones como comunicador como profesional como persona pública es decir pero no lo tomamos por nosotros quizás es por el asunto que no le gustó del dinero que se gastó porque aquí no se mencionó no teníamos ese dato en las redes sí sí que en las redes sí y le hicieron un escrito y le dan una demostración de gastos que llega a los 49 así es pero yo no tengo nosotros aquí no tenemos la comprobación ese es un mal no solo de él sino de casi todas las autoridades que tienen un jevitrae alrededor le llevan una serie y lo vuelven loco a cualquiera te están acabando te están acabando así es vamos a recibir la bonita buenos días buen día hola hola ¿qué tal? buen día buen día para los tres gracias buen día sí usted es un señor que sabe muy ser periodista yo quiero que ustedes den más invitaciones a nuestro alcalde ok para que usted vea usted mismo que yo tengo la agregación que usted dice una entrevista que la marca topino que la marca que la qué la marca topino no dice la cosa con precisión y la mancó la mancó ok ya ya entendí ya ya perdón 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 ¿me está oyendo? sí entonces yo quiero que cuando usted le esté entrevistando a una persona como usted entrevistó el señor de la capital que le habló con colegia que le habló con de verdad el doctor el doctor Guido Gómez más más sí el doctor Guido ok entonces este síndico y compañero y hermanos pueblanos de nosotros y prepotente tienen que resolver ese problema que hay en el parque ya sí ya eso ya la ciudad tiene que apoderarse de eso y vía a buscarse dinero de darle para uno venir a pagar a otra gente un buen día muchas gracias buen día gracias a usted en el whatsapp nos saluda a nuestros amigos televidentes Reinaldo Hernández desde Hostos dice él que continúa el caos sónico y el desorden de motocicletas guaguas anunciadoras están dice en Hostos sí estas últimas con decibeles altísimos en tanto nadie las controla dice que adelgazan tales perturbaciones dice además el Reinaldo hace meses depositamos ante el consejo de regidores que se producen una iniciativa para reducir el problema de acústico que producen los mufflers pinchados de las motocicletas sin que hasta ahora nadie asuma la competencia del lugar un municipio cuasi invisible huelga a autoridades sobran funcionarios inoperantes dice un Hostos invivible es el mes invivible dice Reinaldo Hernández Reinaldo te invito a pasar por San Francisco por el ayuntamiento en la secretaría y solicites una copia certificada de la resolución 21 2004 ahí tiene una fuente de información de lo que se ha querido hacer en San Francisco normativa normativa es una normativa una ordenanza porque es para todos y te va a dar idea y se la puede proponer a tu consejo de regidoria ya yo creo que tenemos que ayudar lo mismo va a pasar aquí la sociedad tiene que tener un poquito de voluntad y de entregarle a la alcaldía para que resuelva los problemas claro que sí aquí estamos trabajando no solo denunciar sino ayudar tienen que trabajar tienen que meter mano Reinaldo allá también Rafael Díaz Juan Bosch dice que la práctica de los cheques perdidos de ornato es vieja y no se resuelve cancelando a los obreros sino indagando a quienes se le entregaban esos cheques y quienes los entregaban es lo que están haciendo Juan Bosch es lo que están haciendo ay caramba Juan Bosch bueno el número que termina en 3943 ya lo leímos el tema del judo según la poca aplicación del recurso y demás Víctor Grimaldi nos recuerda esta gran quermés que será el domingo 12 de agosto también yo le envié a las 10 de la mañana porque es profundo una joven que padece de cáncer de mama Jenny un lazo que nos une por Jenny en la calle Emilio Prudón esquina José del Orbe así que vamos a apoyar esta actividad que tiene esta joven cáncer la vida de una joven y queremos salvarla así que ahí está recordando esta importante actividad así es domingo 12 este domingo en 8 Rafael Guisa de Guisa nos saluda dice buen día yo quiero saber de mi de mi que a ver el ministerio de educación que cuando que estarán dando los uniformes hay algunas informaciones por ahí no formales que se ha escuchado que van a permitir como que la primera semana vayan con la camisa y que en el transcurso van ahí dándolo suerte no sé si eso es oficial vamos a seguir investigando pues seguimos en el whatsapp Junior Almanza del sector Los Jardines buenos días la junta de vecinos Nuevo Horizonte del sector Los Jardines primera etapa le hace un llamado a los dueños de solares que se encuentran baldíos a que en plazo de 20 días no acuden a limpiarlos los moradores de dichos sectores procederán a ocuparlo atentamente la junta de vecinos de Nuevo Horizonte bueno bueno van a aparecer de una vez Eduard Hernández de Jobo Bonito buenos días a ese equipo matutino de nuestro Porvenir Mañanero hoy quiero preguntar de las nóminas que sobraron o mejor dicho las botellas que cobraron será en el departamento de Ornato pregunto esas botellas serían del Falpo pregunta Eduard Hernández no tenemos la respuesta él puede ir allá a averiguar él puede ir Juan Amarte de Atillo manda la foto de esta beba hermosa que estuvo de fiesta de cumpleaños cuatro añitos felicidades para esa princesa le entaron bizcocho por todos los lados pero me la embarraron por todos los lados pero está bien eso está bien que coma bizcocho por todos los lados así mismo la embarraron de arriba a abajo así es bueno seguimos en el whatsapp yo repito la información es solo destacar que hay una urna vamos a mostrar la imagen ahí está la de arriba es una urna donde están pidiendo 100 pesos para Jenny es para lo mismo los tratamientos que son bastante costosos hay vacunas de esas que cuestan más de 100 mil pesos en ese cáncer de mama para el tratamiento entonces aparte de la quermés esas urnas están depositadas en algunos colmados de la zona de allá de la Emilio Prudón esquina del orbe en esa zona así es que vamos a apoyar y vamos a ayudar a que Jenny dure más tiempo en este mundo terrenal en que andamos también nos saluda Roberto Johnson desde las terrenas nos da los buenos días y nos manda el salmo 23 versos 4 muchísimas gracias feliz día para ti Roberto Dania de la urbanización los maestros buenos días para todos bendiciones Hipólito acuérdate por favor o que se acueste que dice acuéstate por favor loco no encuentra que hacer león el presidente 20 veces pero da vergüenza que un loco le quita una macana si tuviera una pistola le tira ya no tenemos seguridad dice ella también con el otro tema el número que termina en 8512 ok seguimos Manolo Geraldino buenos días nunca he sabido un alcalde tan nunca había habido será un alcalde tan cuestionado como Alex Díaz él dice que él es el más malo del mundo el que trabaja todo el mundo lo ataca óyelo a la mata que tiene fruta que le tiran piedra ay 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 nos toca una pausa recordamos yo creo que eso merece un aumento de salario ay 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 perdón Julio no 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 ay ay hace 35 años nos convertimos en el soporte de los que nunca se rinden como el innovador que piensa que no todo está hecho y siempre busca crear algo nuevo el fajador para quien los límites no existen y siempre deja una sonrisa en la cara de todos 35 años haciendo mejores historias juntos Banco Ademi el banco que da la mano atención San Francisco y todo el nordeste óptica máxima visión con un personal altamente capacitado aquí los recibimos como usted se merece con alto sentido de servicio con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas encuéntrelas aquí además monturas económicas en pastas y metal y el estilo que te queda bien además nuestro personal médico con un perfecto manejo en equipos de última generación con las visitas de médicos cubanos cada 15 días estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz frente al supermercado Gran Porvenir haz tu cita ahora con los médicos cubanos al 809-588-7675 óptica máxima visión máxima visión salud visual avanzada síganos en nuestras redes sociales óptica máxima visión en Gold's Gym Palmares celebramos el mes de los padres en grande llevándote salud y calidad al mejor precio aprovecha nuestra increíble oferta reinscripción gratis y mensualidad de tan solo 1,100 pesos inscripción más el primer mes por 2,500 pesos ejercítate en el gimnasio que lo tiene todo contamos con sauna máquinas de última generación y con la calidad de hiriene que tú te mereces oferta válida hasta el 4 de agosto Gold's Gym Palmares conoce tu propia fuerza este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes además piscina ballet gimnasia rítmica cocina divertida charlas educativas educación física y mucho más trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall transporte disponible desde Salcedo Tenares y local campamento de verano Playland La Vuelta al Mundo 2018 para más información 829-669-3001 El Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES como parte integral del proyecto República Digital pone en funcionamiento su ventanilla virtual de servicios online en donde encontrarás 32 servicios en línea en el área de MIPIMES Hidrocarburos y Almacenes Generales de Depósito Entra a www.mic.gov.do desde tu computadora celular o tableta sin tener que hacer filas ni tapones desde tu casa u oficina ahorrando tiempo y dinero Con el lanzamiento de esta plataforma digital de servicios el Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES continúa trabajando para fomentar el desarrollo de las micro pequeñas y medianas empresas la creación de nuevos empleos el estímulo y aprovechamiento de nuevas tecnologías y el avance del país Ministerio de Industria Comercio y MIPIMES Ahora en Alaver cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional Jumbo Casa Cuesta Juguetón Bebemundo Tiendas Alice Los Palmares y por minutos o data para tu celular porque ahorrar tiene su punto con al ahorro de Alaver Para más información llama sin cargos 1-809-212-1244 o nuestras redes Alaver RD Alaver Asociados con el servicio PEDRO Asociados Llegó la gran oferta para papá en Gold's Jeans Express. Si todavía no perteneces a nuestra gran familia, esta es tu oportunidad. Inscríbete por tan solo mil pesos y el primer mes totalmente gratis. Ven y disfruta de un gimnasio completo con máquinas nuevas de última generación y sé parte de nuestra gran familia Gold's Jeans Express en el segundo nivel de supermercado por venir. Oferta válida hasta el 4 de agosto. Las primeras 50 inscripciones recibirán una gorra gratis. Este verano continúa la diversión desde el 25 de junio al 3 de agosto. Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes. Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más. Trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall. Transporte disponible desde Salcedo, Tenares y local. Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Para más información, 829-669-3001. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo. Por eso, mi proyecto lo cumplido a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios. Y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros, en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo enfrente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Gracias por permanecer con nosotros acá en De Mañana. Y estamos ya en el Café Caliente, entrevista central. Y nos plaza recibir nueva vez en casa a esta amplísima comisión de los jóvenes, hombres y mujeres que están involucradas en querer un pimentel mejor. Sobre todo se hacen llamar el movimiento, el pimentel que queremos. Y están con nosotros el licenciado Héctor Castellanos, Paul Cepeda, Mayra Disla, también Miguel Gruyar, bienvenido Checo, Luis Yos, Amil Carguillén e Hipólito Almanzar. Gracias por acompañarnos. Tienen datos nuevos que compartir con nosotros. Y han exigido a la Procuraduría Especializada sobre Corrupción Administrativa, investigación en este ayuntamiento por supuesta corrupción. Bienvenidos a De Mañana. Muchas gracias. Muchas gracias. Está bien. Muchas gracias por la oportunidad que nueva vez nos brindan ustedes en este programa. Muchas gracias por la oportunidad que ustedes nueva vez nos brindan. Y en esta ocasión queremos agradecerle por su receptividad para con nosotros. Este grupo pimentel, el pueblo que todos merecemos, está haciendo su trabajo como agrupación, como entidad social, preocupada por los mayores intereses de nuestro pueblo, por los intereses públicos que son los tuyos, son los míos. Porque la administración de un bien público es algo que no es de una persona, sino de una comunidad, como lo es el ayuntamiento. Y en razón y función de esos 34 millones de pesos que han sido desaparecidos y que no aparece el culpable, ayer hubo una audiencia en la que se le dieron cinco días al movimiento para analizar los documentos que el ayuntamiento ha entregado y que dice que son los que nosotros exigimos. Bien, lo vamos a revisar, pero realmente no creemos que esté todo ahí, porque siempre hay una forma de querer evadir, evadir las opiniones, evadir las respuestas que uno pretende buscar para seguridad del pueblo, para que el pueblo esté enterado de qué está haciendo ese ayuntamiento en Pimentel. Por lo demás, voy a dejar a Héctor Castellano que le dé la explicación técnica correspondiente a los hechos. Buenos días, Héctor, y a todos. Gracias, muy buenos días a todos. Quisiera que nos pusiera en contexto, porque hemos tenido la visita de ustedes en más de una ocasión y hemos sido el programa que le ha dado desde el inicio la cobertura y el espacio. ¿Por qué? Porque se requiere de cuáles son los pasos que están dando y qué ha sucedido en estos últimos días, el movimiento y sus acciones. Bien, perfecto. Muchas gracias, muy buenos días. Nosotros quisiéramos, antes de entrar en materia, establecer y dejar claro que esto no es un asunto personal en contra de nadie, que no tiene ningún elemento político y que lo que vamos a hacer en el día de hoy es algo que es de responsabilidad, porque es una situación nueva que nosotros hemos decidido venir a ventilar a través de su prestigioso programa, precisamente por eso, por la cobertura que ustedes han dado, y entendimos que era el espacio más idóneo para nosotros llevar a la luz pública esas nuevas informaciones que de entrada ustedes van a ver que vinculan de manera directa a la gestión anterior con el desfalco que se ha estado mencionando. Para nosotros poder iniciar esto, trajimos unos videos, porque son unos elementos de prueba que son contundentes, entonces necesitamos que ese video sea puesto en el aire, en donde el exalcalde Luis Rosario da unas declaraciones en torno al tema. Si el control máster lo tiene, por favor. Lo tenemos listo, disponible. El audio, cómo no, vamos a darle. Vamos a escuchar a Luis dando una declaración. Ahora sí, el ayuntamiento ha incurrido en una serie de faltas que no hay por qué ocultarlas. El ayuntamiento tenía aproximadamente un año que no rendía informes a la Cámara de Cuentas. Eso hizo que el mes pasado viniera aquí el presidente de la Cámara de Cuentas se reuniera con nosotros aquí y le diera un plazo al ayuntamiento hasta julio para que depositen al día de julio todos los informes del año que tiene atrasado allá en la Cámara de Cuentas. Martín, que quizás por no tener experiencia de manejo de asuntos municipales, cometió unos cuantos errores que ya el presidente de la Cámara de Cuentas se puso de acuerdo con él y está trabajando junto con la Federación de Municipios y una serie de organismos para llevar el ayuntamiento por el camino que debe ser. Martín cometió errores, no rindieron cuenta por un año. Por un año. Básicamente eso es el contexto. Usted trajo exactamente la síntesis de lo que queremos sacar de esa declaración. Dice el señor exalcalde que la falta de envío de los informes es de aproximadamente un año y que se debe a faltas de Martín. Ahora quisiéramos escuchar otro audio mucho más corto, de 30 segundos. Bueno, tengo que en esa parte tenemos que darle justamente el valor a esas declaraciones puesto que en el contexto que ustedes están actuando y que han estado haciendo las denuncias en el contexto de la administración de Martín. Martín reconoce que hay un periodo donde Martín como gestor de la unidad no ha cumplido con lo que dice el artículo 52 de llevar trimestralmente los informes. Usted verá el cago de la barbaridad. Tenemos el otro audio listo, por favor. Vamos a ver si lo ponemos. El siguiente. Se hayan atrasado también en los informes porque ellos tienen culpa también. Pero tienen que ponerse en eso ahora. ¿No sería nosotros porque tenemos entendido usted es Martín? Nosotros también. Nosotros todos. Nosotros todos somos culpables. Todos somos culpables. De esas declaraciones que usted está viendo que él dice que solamente es de un año y que son por faltas atribuibles a Martín, nosotros tenemos la declaración del presidente de la sala capitular, el señor José Antonio Grullar Ureña, que no lo decimos nosotros, lo dice él. Y nosotros queremos que ustedes escuchen lo que dice el presidente de la sala respecto al desfalco. El actual. El actual. Respecto al desfalco que hay en el municipio de Timentel. ¿Hasta dónde dice él que llega la responsabilidad? Vamos. El siguiente audio, por favor. El señor Martín de la Rosa. ¿Ella lo hizo en este periodo de estos cuatro años de Martín, que lleva un año y pico, o estaba antes haciendo esto? El señor Martín de la Rosa. Eh, súper. Es muy lamentable que me haga esa prueba, porque yo tengo que contestar con la verdad. Porque las palabras de quien le habla, le estoy hablando en calidad de regidor y presidente de la sala. Ya se procedió ante la justicia, porque lamentablemente para nuestro ex-alcalde, nosotros verificamos en la cuenta de la gestión pasada, en los últimos tres meses. Eso es un municipio. Sí, sí. Donde ella era la que manejaba el sistema electrónico del ayuntamiento, y realmente sí está, sí está. O sea, ya en el mandato de Luisito también hubo esa deficiencia, que ella hiciera transferencia a su favor. ¿Sabe la transferencia? A su favor y a favor del esposo de él. ¿Cómo? Sí. Exactísimo. Bien, como ustedes podrán observar, decíamos que este espacio era necesario, porque era algo de justeza y de responsabilidad. Porque, de acuerdo a otros elementos que tenemos por acá, lo que se ha estado haciendo en el ayuntamiento de Pimentel, y nosotros lo advertíamos desde el principio, es que hay un sinnúmero de irregularidades que vienen arrastrándose desde el año 2015. Cuando la Cámara de Cuentas explota y dice que no se han estado enviando los informes, de manera habilidosa, el ayuntamiento busca un culpable, y evidencia que la ex-contable ha estado haciendo un malo manejo en el periodo de Martín. Todo eso simplemente para justificar el dinero que ya ellos de por sí sabían que iba a haber faltante. Pero, ¿dónde está lo grave del asunto? Que aún ese regidor, sabiendo que esas irregularidades en las transacciones electrónicas vienen desde la pasada gestión, se prestó para venir con el alcalde y los demás regidores a ponerle una querella a la ex-contable, pero oiga qué perla, solamente por 2.6 millones de pesos, lo que corresponde al periodo del señor Martín de la Rosa. Pero él sabía que había un faltante del periodo anterior. ¿Y el faltante que tiene entonces en el periodo anterior? Lo odviaron. ¿Pero cuánto es? No, pero no hay conocimiento de eso. Pero lo odviaron. Entonces nosotros tenemos aquí, porque hemos hecho la investigación en este lugar, porque esto no es para dañar la moral ni la reputación de nadie. Esto es un asunto serio que lo estamos haciendo. Y como algo serio, nosotros tenemos en pantalla ahí también una fotografía de esta certificación. ¿Qué quisiéramos? Que ustedes le den lectura, para que ustedes vean lo que dice el organismo oficial, dígase la Cámara de Cuentas, sobre los envíos de los informes a la Cámara de Cuentas. Bueno, está dirigida al Miguel Ángel Gruya Ramos. Distinguido señor, luego de saludarle, acusamos recibo de la solicitud mediante correo electrónico de fecha 15 de junio del año en curso, suscrita por el licenciado Miguel Ángel Gruya Ramos. En ese sentido, aprovechamos la misma para responder a su requerimiento. Citamos, abro comilla, certificamos donde se haga constar si el Ayuntamiento Municipal de Pimentel, provincia de Duarte, categoría Ayuntamiento Código Número 7098, ha enviado los informes de ejecuciones y de presupuesto desde el año 2010 hasta el año 2016. Cierro comilla. En este sentido, tenemos a bien informarle que, mediante información suministrada por la Dirección de Análisis Presupuestario de esta Cámara de Cuentas, el Ayuntamiento Municipal de Pimentel, provincia de Duarte, durante el periodo 2010-2014, entregó el presupuesto y ejecución presupuestaria, exceptuando el presupuesto del año 2010, durante el periodo 2015-2016. Solo se entregó la ejecución presupuestaria del primer trimestre, enero a marzo del año 2015. Con sentimiento de alta estima, licenciado Hugo Francisco Álvarez Pérez, presidente de Cámara de Cuentas de República Dominicana. Usted sabe qué es lo que la Cámara de Cuentas ha dicho, que los informes del Ayuntamiento de Pimentel desde marzo 2015 nos envían. Significa que hay 34 millones de pesos del año 2015 que no se sabe qué se ha hecho con ellos. Y significa que hay 34 millones de pesos del año 2016 que no se sabe qué se ha hecho con eso. Y solamente hemos estado discutiendo qué ha pasado con los 34 millones de pesos que manejó Martín. Bueno, explícanos eso, explícanos eso, porque 34 millones son cifras... No, lo que llegue en el año. Ah, eso. No ha habido ninguna información de qué se ha hecho con ese dinero durante esos periodos. Entonces, cuando el señor Luis dice, hace aproximadamente un año que no se envían los informes, no. Es más, sí. No. Hace tres años que no se envían los informes. Y de esos tres años hay dos años que corresponden a su gestión. Y cuando usted dice... Usted ha cuestionado el contralor. No hay contralor. ¿Cómo es? No hay contralor y le vamos a explicar por qué no hay contralor. Nosotros decimos, en esa tesitura, Luis dice que hace un año, y la Cámara de Cuentas, el organismo oficial, no nosotros, dice que hace tres. Y Luis dice que esa falta se debe a la falta de capacidad o de experiencia de Martín. Pero, señor Luis, y la suya, ¿por qué no lo enviaba usted durante esos dos años? Una pregunta, una pregunta, una pregunta. Antes de la campaña, la ex síndica cándida solicitó a la Cámara de Cuentas auditar a Pimentel. Y fue la Cámara de Cuentas y auditó a Pimentel. ¿Qué sucedió con esa auditoría? Nosotros hemos pedido esas auditorías a la Cámara de Cuentas y precisamente por eso la Cámara de Cuentas está involucrada en el proceso, pero no hemos tenido acceso a dichas auditorías. Todavía no se le han entregado. Pero a lo que sí tenemos acceso es a esta certificación donde ya ustedes puedan verificar de manera clara que desde marzo de 2015 no se envían los informes. Entonces yo pregunto, el tema de fiscalización interno, Pimentel es un municipio, no así los distritos municipales que de él dependen. La Contraloría del municipio, ¿qué ha dicho sobre esto? Mire, Francis, cuando Luis entra, encuentra un departamento contable organizado que deja la síndico saliente, la licenciada Cándida Sánchez. Pero él, en su gestión, para no decir él, en su gestión, se elimina el Contralor y se elimina todo el equipo contable y se nombra a una persona que apenas es estudiante de contabilidad para que administre todo lo que tiene que ver con el cabildo, que al final es la misma persona a la que en ellos se están acusando de desfalco. Y nos llama suficacia que una persona que tiene seis años trabajando para una persona y apenas meses trabajando para otra, se explota un desfalco solamente en los meses recientes y se odia todo lo que ella trabajó en la gestión entera anterior. Bueno, porque esa es la contable, esa es la contable, no de esta gestión. Ahí es que yo hago la pregunta. Esa es la contable de la gestión anterior. ¿Qué hizo la Cámara de Cuentas entonces? Si auditó a Pimentel y encontró todo bien. Eso es lo que nosotros estamos exigiendo, que la Cámara de Cuentas venga a auditar y que toda esta nebulosa quede clara. Pero en esa gestión... Bastaría que la Cámara de Cuentas venga y haga una auditoría, pero en ese orden... Pero en esa gestión fue auditada. Pero nosotros no tenemos conocimiento de esa auditoría. Pues pídansela a la Cámara de Cuentas. Ya la hicimos. Que se la dé. Ya lo hicimos. Pero mire qué es lo que ocurre, porque es que lo que se ha querido vender es, o lo que se ha querido hacer es excluir totalmente, excluir totalmente la gestión pasada y indigarle todo este problema a la gestión actual. A Martín Rosas. A Martín Rosas. Pero la gestión pasada tiene un informe, que yo lo vi aquí, impreso, de toda la memoria histórica de esa gestión, donde hay realizaciones deportivas, adecuación de camino, en otras obras, Julio, si tú me puedes ayudar de lo que es la gestión. Bueno, ahí está el polideportivo, está el play, está la gallera, está la cancha, una serie de cosas que se hicieron allá. Excelente que ustedes toquen eso, porque nosotros tenemos los conocimientos y también son todas obras cuestionadas. Pero mire, cuando, para no contestualizar, cuando decimos que lo que se ha querido es eliminar todo lo que tiene que ver con la gestión anterior, es porque aquí nosotros tenemos una solicitud hecha. ¿De fecha? Esta solicitud es de fecha, 7 de junio de 2018, en donde el ayuntamiento solicita al banco de reservas que le envíen todas las transacciones que se han realizado, pero oigan, ¿desde cuándo? Desde el 16 de agosto de 2016 hasta la fecha. Pero ustedes tienen conocimiento que en la gestión anterior hay irregularidades, ¿por qué no le han solicitado al banco de reservas que le envíen las transacciones que se hicieron en la gestión anterior? Pero entonces mire lo que hacen. No le interesa tocar esa tecla. No le toco, no le interesa. Pero miren esta otra perla, obligan al señor Martín de las Rosas a que solicite una auditoría a la Cámara de Cuentas. Y esa auditoría que ellos están solicitando también ponen como punto de partida 16 de agosto de 2016. Pero eso se hace ser irresponsable. Pero es que fue auditado en la gestión pasada. La van a auditar dos veces. Hermano, pero la Cámara de Cuentas es el órgano oficial y dice que no tiene constancia. Entonces, ¿cuál auditoría podemos hablar si la Cámara de Cuentas dice yo tengo tres años que no me mandan informes? Entonces la Cámara de Cuentas está contradiciendo. A menos que haya hecho una auditoría de una época anterior a esa fecha que está ahí. Porque cuando Martín de las Rosas entra no audita. No hay una auditoría que diga qué encontró Martín de las Rosas. Precisamente fue en el 16 que Candida la pidió y fue la Cámara de Cuentas a auditar. Pero ahora entonces tendrán ellos, como este programa es abierto, este canal, la posibilidad de venir esta tarde, de venir mañana y de desmentir eso que estamos diciendo. Porque eso es sencillo. Ellos pueden venir, vienen y se sientan acá y dicen no, lo que ellos dijeron fue o lo que la Cámara de Cuentas dijo o lo que el presidente de la sala capitular dijo no es así. Miren, aquí están los informes, aquí está la auditoría, aquí está todo esto. Me quedé un tanto pensativo cuando usted dice que cuando llega Luis a la administración de Pimentel, él sacó al contralor. A partir de esa gestión no hay contralor. Pero que esa no es una funcionaria de la alcaldía. Eso depende de la contraloría. Pero fíjese que la misma situación similar se dio ahora, porque esta joven que desempeñaba esas funciones, que no es de la alcaldía, es el alcalde que la suspende. Y dice el mismo Luis que se hizo sin comunicársela a los regidores. ¿Qué información tienen de esa joven que supuestamente salió huyendo del país y su esposo también? En esta coyuntura deja mucho que pensar. Bueno, de ella podríamos decir que está en Filadelfia actualmente. Trabajando en un salón donde nos han dicho que cobra unos 200 dólares semanales. Y su esposo reside aquí en San Francisco. Reside en la Toribio Camilo de aquí, de San Francisco Macorís. Ya. El número de la casa creo que hasta el número dos. O sea, él está muy tranquilo. Sus hijos estudian, no sé si ven con él, estudian aquí en la Nordestana. Pero ella está muy tranquila por todo lo que ha pasado. No le preocupa nada. Porque el ayuntamiento realmente no le ha dado seguimiento a ella porque es que no le interesa que ella caiga presa. Porque si ella cae presa, se van a abrir muchas, pero muchas respuestas. Pero es la justicia que tiene que darle seguimiento. No, ya fue cometida. Correcto, pero la parte que leía antes debe hacer hincapié en eso. Pero mire qué ocurre con esa querella. La información que tenemos es que esa querella viene y se deposita a Drede, a la Fiscalía Ordinaria. Y la Fiscalía Ordinaria le dijo a ellos, esa querella tienen que depositarla en el PETCA porque es la procuraduría especializada que le atañe eso. Correcto. Y aparentemente ellos no han movido un ápice a partir de ahí. No lo han hecho. Porque la idea era solamente calmar y callar. ¿Y el movimiento no tomaría medidas o se querellaría contra ella? El problema está en que nosotros cuando encontremos los elementos de manera responsable actuaremos en contra de quien sea. Pero nuestra postura ha sido la misma desde siempre. Es que eso es un chivo expiatorio para desvirtuar lo que estamos haciendo. Esos 2.6 millones de pesos que ellos dicen que falta a la gestión de Martín no es lo verdaderamente importante. Lo verdaderamente importante para nosotros es que la Cámara de Cuentas venga y audite y audite ambas gestiones y que se determine cuánto es el dinero faltante porque ellos para nosotros no tienen credibilidad. La credibilidad para nosotros es de un órgano encargado para eso como lo sería la Cámara de Cuentas, quien es la institución oficial que diría de cuánto es el desfalco y quién lo cometió. Se nos acaba el tiempo, pero en 30 segundos usted quiere apuntar algo, por favor. Yo quiero responder al hincapié que hizo público, donde él dice que la Cámara de Cuentas vino e hizo una auditoría. A solicitud de Cándida. A solicitud de Cándida. Cámbiale, por favor. No, 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 no le toquen. A ver qué es lo que está pasando con el micrófono. Bien. Vuelva a repetir, por favor. Sí, yo respondiendo a la pregunta de Fulvio. Esa auditoría se hizo, Cándida la solicitó, la solicitó, ¿verdad? Pero que quien sustituyó a Cándida fue Luisito, no fue Martín. Después de ahí no se ha hecho ninguna auditoría. Y un dato, si no me dejan mentir. Pero que no son el proceso de sustitución. Cándida lo pide antes de las elecciones del 2016. Ok, antes de entrar. Y vinieron, ¿no? Ok, entonces las irregularidades se presentan. Se la hacen a Luisito, ¿eh? A Luisito se la hacen. Sí. Pero ¿por qué Cándida la solicita? ¿Cómo qué Cándida la solicita? Normal, un ciudadano normal que tiene derecho a solicitarla. Entonces, fíjese una cosa, en Pimentel se quemaron la oficina, la oficina del alcalde se quemó en Pimentel. Se quemó. Solamente los datos en ese periodo. Bueno. O sea, no hay auditoría. No, 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 pero me refiero a la gestión de Luisito. Ajá, pero no hay datos porque se quemó la oficina. Pero la pueden presentar, que la presenten. Entonces. La Cámara de Cuentas tiene que decir qué pasó ahí. Pero la Cámara de Cuentas, precisamente los abogados de la Cámara de Cuentas estaban en la audiencia ayer. Nosotros estamos esperando los informes de la Cámara de Cuentas porque tienen que dárnoslo. Claro, claro, claro. Porque lo solicitamos. Claro, claro. Eso es lo que queremos, que lo traigan. Yo quiero hacerle un llamado al pueblo de Pimentel y decirle que nosotros estamos luchando por el pueblo. Nosotros ninguno de los que estamos aquí, que tenemos ningún interés político. Nosotros queremos que Pimentel salga a camino porque está estancado, está perdido en la miseria. Ahora, el pueblo ahora mismo está picado totalmente porque quisieron pasarle un paño con pasta para callarnos a nosotros. Y lo que hicieron fue que pican al pueblo entero y lo dejaron así. ¿Qué está pasando con eso? Que nos den respuesta porque está bueno ya para que nos cojan de estúpidos porque de eso no somos ninguno estúpido. Muchas gracias, gracias a todos. Finalmente, bienvenido, Checo. En segundos porque ya la música nos van a sacar. Muy bien, buenos días. Gracias, queremos hacer hincapié en que hoy en Pimentel llegó el agua. ¿En qué tiempo tenía que no llegaba? No, está llegando continuamente. Pero hoy llegó acompañado de materia fecal por el barrio del Play. Atención, Inapa. En Pimentel está llegando el agua con materia fecal, el agua potable. Atención, Inapa. Muchas gracias. Gracias por hacer la denuncia. Gracias Héctor Castellanos, Paul Cepeda, Mayra Disla, Miguel Grullar, bienvenido Checo, Luis Roch, Amilcar Guillén e Hipólito Almanzar. Gracias a todos ustedes por haber compartido con nosotros parte del movimiento de Pimentel que queremos. Ha estado aquí con nosotros en el Café Caliente. Nos vamos a la pausa. Retornamos con más aquí en The Mañana. ¡Suscríbete al canal! Llegó la gran oferta para papá en Goldstein Express. Si todavía no perteneces a nuestra gran familia, esta es tu oportunidad. Inscríbete por tan solo mil pesos y el primer mes totalmente gratis. Ven y disfruta de un gimnasio completo con máquinas nuevas de última generación y sé parte de nuestra gran familia Goldstein Express en el segundo nivel de Supermercado Porvenir. Oferta válida hasta el 4 de agosto. Las primeras 50 inscripciones recibirán una gorra gratis. Este verano continúa la diversión. Desde el 25 de junio al 3 de agosto, Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Donde tus chiquitos conocerán las diferentes culturas, comidas y bailes de los cinco continentes. Además, piscina, ballet, gimnasia rítmica, cocina divertida, charlas educativas, educación física y mucho más. Trae a tus niños a un lugar seguro y cómodo en el segundo nivel de Palmares Mall. Transporte disponible desde Salcedo, Tenares y Locas. Campamento de Verano Playland La Vuelta al Mundo 2018. Para más información, 829-669-3001. En los arreglos y remodelaciones de mi hogar, en Comercial Cabreja encuentro todo lo que busco, sin tener que salir de la ciudad. Siempre trato de innovar en mi trabajo, por eso mi proyecto lo cumplido a Comercial Cabreja. La terminación de mi trabajo depende de la calidad de la madera. En Comercial Cabreja, en madera lo tienen todo. Yo combino calidad y buenos precios y solo en Cabreja te lo ofrezco. Ven, solicita tu tarjeta Cabreja Más. Con ella puedes ahorrar y acumular metros puntos en todas tus compras. Comercial Cabreja, en construcción estamos contigo. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros, en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Ahorra y gana en Vega Real. Tu libreta de aportaciones te premia. En Vega Real. La cooperativa Vega Real en sus 35 años te da la oportunidad de montarte en carro, motor o tener tu propio apartamento. Por cada 500 pesos que ahorres en tu cuenta de aportaciones de la cooperativa Vega Real, recibes un boleto con el que participas en la rifa de 23 motores, un carro y un apartamento. También puedes hacer tus ahorros en la reunión de tu distrito cooperativo. Mientras más ahorres, más oportunidades tienes de ganar. Ahorra y gana en Vega Real. Ahorra y gana en la cooperativa Vega Real. Grande y confiable. La marca de las cooperativas. Algunas restricciones aplican. Una gran revolución está sucediendo dentro y fuera de cada salón de clase de nuestro país. La exclusión se transformó en justicia social. Los privilegios en derechos para todos. Mientras cerca de un millón de alumnos reciben alimentación y educación de calidad con la tanda extendida, sus padres ahorran dinero en uniformes, libros y comida. Con las nuevas estancias infantiles, los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención. Mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa. El Gobierno de la República, cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación. Gobierno de la República Dominicana. Ahora en Alaver, cada vez que aumentas tu promedio de ahorro mensual, ganas puntos reales que puedes canjear por bonos de compra en supermercados nacional. Jumbo, Casa Cuesta, Juguetón, Bebemundo, Tiendas Alice, Los Palmares y por Minutos o Data para tu celular. Porque ahorrar tiene su punto con Alaver. Para más información, llama a Sincargos 1-809-212-144 o nuestras redes Alaver RD. Alaver, asociados con el servicio. En Gold's Gym Palmares celebramos el mes de los padres en grande, llevándote salud y calidad al mejor precio. Aprovecha nuestra increíble oferta, reinscripción gratis y mensualidad de tan solo 1,100 pesos. Inscripción más el primer mes por 2,500 pesos. Ejercítate en el gimnasio, que lo tiene todo. Contamos con sauna, máquinas de última generación y con la calidad y higiene que tú te mereces. Oferta válida hasta el 4 de agosto. Gold's Gym Palmares, conoce tu propia fuerza. Este elegante apartamento de tres habitaciones, ubicado en el complejo turístico más prestigioso de las terrenas, es el paraíso perfecto para vivir su retiro. Apartamento de 250 metros, en balcones del Atlántico. Cuenta con una terraza privada con jacuzzi y deck independiente para mayor privacidad. Además de otros acogedores espacios que te invitan a descansar y disfrutar junto a toda tu familia. Justo en frente de la piscina del complejo y a un minuto de las playas más hermosas de nuestro país. Sea dueño de su propio paraíso. Estación de combustible Texaco Zenobi, lavado a presión y engrase. Cafetería, cambio de aceite, venta de todo tipo de lubricantes, aditivos y todo lo necesario para el mantenimiento de tu vehículo. Estación de combustible Texaco Zenobi, carretera San Francisco de Macorís con Trovas, kilómetro 12 Zenobi. 809-290-8931, 809-290-815. Te mía perdida una muñeca. Gracias a Sendin International, Quality Era y Alvid por reconocer internacionalmente la calidad y tecnología de Agua Rosa por crear productos con los más altos estándares de calidad. Esto más que un premio, es un compromiso para seguir trabajando por todos nuestros clientes. Agua Rosa, para una salud hermosa. Agua Rosa, para una salud hermosa. Los niños de 0 a 5 años reciben cariño y atención, mientras las madres pueden trabajar o seguir con sus estudios. Con Quisqueya Aprende Contigo, más de 900 mil personas están aprendiendo a leer con la ayuda generosa de miles de voluntarios. Y los maestros aumentan aún más la calidad de la enseñanza, con capacitación profesional y mejores salarios. Revolución Educativa, el gobierno de la república cuidando del presente y construyendo un gran futuro. Ministerio de Educación, gobierno de la república dominicana. Atención San Francisco y todo el nordeste. Óptica máxima visión, con un personal altamente capacitado. Aquí los recibimos como usted se merece. Con alto sentido de servicio. Con la más grande variedad de monturas de las marcas más reconocidas. Encuéntrelas aquí. Además, monturas económicas, en pastas y metal. Y al estilo que te queda bien. Además, nuestro personal médico, con un perfecto manejo en equipos de última generación. Con las visitas de médicos cubanos cada 15 días. Estamos ubicados en la calle Castillo Esquina La Cruz, frente al supermercado Gran Porvenir. Haz tu cita ahora con los médicos cubanos. Al 809-588-7675. Óptica máxima visión, salud visual avanzada. Síganos en nuestras redes sociales. Óptica máxima visión. Llegó la gran oferta para papá en Gold's Jeans Express. Si todavía no perteneces a nuestra gran familia, esta es tu oportunidad. Inscríbete por tan solo mil pesos. Y el primer mes totalmente gratis. Ven y disfruta de un gimnasio completo. Con máquinas nuevas de última generación. Y sé parte de nuestra gran familia Gold's Jeans Express. En el segundo nivel de Supermercado Porvenir. Oferta válida hasta el 4 de agosto. Gracias por permanecer con nosotros acá en de mañana. Tenemos excelentes recomendaciones. Hay recomendaciones, Raquel. Antes de las recomendaciones decirles que este viernes a las 3 y media de la tarde vamos a estar en el Parque de los Mártires, Francis. Movimiento Verde calentando la pista. Todos los ciudadanos que se consideren que es prudente hacer esta marcha del Movimiento Verde al Parque de los Mártires a las 3 y media de la tarde el viernes. Acompáñenos en eso. También decirles a ustedes que si quieren verse bien, sentirse bien, óptica máxima visión. Cuidar sus ojos como sus ojos se lo merecen. Solo marca, solo prestigio. Están las mejores monturas que se acomodan a su contorno facial. Todos los colores. Atenciones de calidad. Cristales de última generación. Óptica máxima visión. Calle La Cruz. Calle Castillo, esquina La Cruz. En el teléfono 809-588-7675. Óptica máxima visión. Solo marca, solo prestigio. Supermercado Almanzar les recuerda que no tiene que salir de las guaranas porque todo lo encuentra en un mismo lugar. Estamos ubicados en la calle principal 34A y que en esta temporada de escolares ya tenemos todos los útiles que usted busca para mandar a sus hijos a la escuela con su mascota, su mochila, su lonchera de los personajes favoritos. Ya sabe Supermercado Almanzar, aceptamos tarjeta Solidaridad y les recordamos, tan nuestro como las guaranas es Supermercado Almanzar. Bueno, el movimiento que acaba de retirarse estuvo en la entrevista central, Pimentel, que merecemos. Nos ha dejado una última información, es que estarán en el Congreso y además visitarán la Procuraduría, la Liga Municipal Dominicana y tienen un vehículo disponible para todo el que quiera acompañar. Mañana, ¿eh? Mañana a las 6 de la mañana en el parque. Van a partir del Parque Duarte de Pimentel. Todo el que quiera ir a acompañar a este equipo de hombres y mujeres, pues a las 6 de la mañana en el parque tienen vehículo disponible para ellos hacer la visita al Congreso, a la Liga Municipal Dominicana y a la Procuraduría. Ellos están muy organizados y encaminados a tener un Pimentel mejor, el que merecen simplemente. Bueno, en el WhatsApp nos escriben nuestros amables televidentes Lourdes de Los Maestros. Dice Lourdes, nos manda el mensaje bíblico de Esclesiastes, capítulo 5, versos del 10 al 13. En el WhatsApp también Lorenzo Cruz nos escribe de la urbanización Los Maestros, nos manda un mensaje de la Biblia. El número que termina en 4525 nos manda un listín. No nos va a dar tiempo leerlo, está pendiente, no nos da el tiempo. Ahora Grimensor Carmen de la Cruz, Grimensor, desde Pimentel, Dala, buenos días, dice que compañeros de Telenor, ¿saben ustedes que esos señores que están ahí defendiendo a Pimentel mañana lo veremos aspirando a síndico y demás cargos? Ellos dijeron que no tienen aspiraciones, pero tienen derecho también y demás cargos, dicen ellos. Si es lo que usted entiende, yo no entiendo. Dice que Pimentel está en emergencia desde hace mucho tiempo. Ahora, un funcionario con esa práctica puede hacer bueno. Dice que ver el mismo Paul, que pertenece a Medio Ambiente, que ha hecho por la basura, que hay río, el río Cuava, que nada y nada, dicen ellos. A ver, a ver si entiendan el mensaje. Y la arena que cruzan todos los días por Pimentel. Ahí está. Esa es la queja que hace esta persona en torno. Ellos dicen que no tienen aspiraciones políticas, pero estarían en todo su derecho en aspirar. Claro. Claro que sí. Bueno, el tiempo, como cada jueves, no de TVT en el mundo, sino de Diagnóstico Social, de mañana con la doctora Andrea Mangarrés. ¿Ya está?